En el vídeo de hoy chicos y chicas tenemos una visita muy 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 especial Y si queréis que vuelva más a menudo tendréis que reventar el botón de los likes Así que dale a like ahora mismo, suscríbete y compártelo con todo el mundo No os quito más tiempo, ¡que empiece el vídeo! Por fin voy a poder comerme estas uvas Me moría de ganas de tener un rato libre para poder hincarle el diente Mirad que color tan moradito, tan bonito, tan hermoso tiene Y ya me están llamando al timbre, de verdad no me lo puedo creer Yo tengo algún tipo de maldición algo por ahí Hola Ya Un momento, esa voz ¿Y por? Hola ¿Hipo, hola? Nacho, ¿qué haces aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Estás tú en mi casa, en mi serie O sea, en mis vídeos Pero, ¿cómo? Estos son mis vídeos de rol, ¿qué haces aquí? ¿Y qué hago yo aquí en tus vídeos de rol? ¿Y a mí qué me comentas? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Entra, anda Oye, ¿puedo hacerlo? ¿Puedes hacer el qué, Hipo? Pedir like Ah, vale, pues vale, pide like si quieres Vale, vale, pero tienes que poner el F5 Vale, vale, tengo el F5 ahora mismo, te estoy viendo así en F5 o así te estoy viendo Vale, ¿me ves? ¿Me ves? Te vemos, te vemos a cara Vale, pues chicos, chicas, ahora todo el mundo que sois grandes titanes, fantásticos, geniales Porque vosotros, que ahora mismo os estáis escuchando mi voz Sois los más guapos de este mundo Entonces, si quieres convertirte en un pedazo de Dios Tienes que dejar ahora mismo 5.000, no, 5.000 me pareció muy poco 10.000 likes Ya, 10.000 likes me parece perfecto Así que si estás escuchando esta voz para el vídeo Da 10.000 likes Suscríbete al canal Y deja en comentario Nacho, Nacho e Ipo son sexys Oh, 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 me parece, me parece muy correcto, eh Somos sexys, somos muy sexys Ipo, eh Somos sexys Escucha, ya que has llegado aquí No sé cómo, ahora te pregunto, vale Pero por favor, ponte cómodo Tú como estuvieras en tu casa Mira, esto es el salón Estoy viendo una película de Yaki-chan Porque literalmente no tenemos otra película en esta casa La hemos visto ya 400 veces Literalmente te iba a decir La misma escena de siempre, vaya Literalmente la misma Es que encima es un frame congelado No avanza, no se mueve No hacen nada Están ahí sin más ¿Sabes? Enfocándose con los puños Pues que aburrido Sí, la verdad que sí Bueno, pues mira, lo dicho Esto es mi salón Mi comedor Mi cocina por ahí Mi cuarto de baño por allá Y un par de cosas más A ver, coméntame ¿Cómo has llegado hasta aquí? Hasta luego, Ipo Este tío va por su... Me gustaría contártelo Pero en la piscina ¿Tienes piscina? Eh, sí, por supuesto Por supuesto, Ipo Hombre, por favor Tú no te crees que estás, hijo mío Que soy rico Oye, es que yo quiero ver Quiero ver Cómo es tu piscina Porque a mí me siento más cómodo A la hora Me siento más libre, ¿sabes? ¿Te gusta? Espera, que hay globos por aquí Déjame romper los globos Ten cuidado, no te ahogues, eh Que es muy profunda, Ipo Sí, sí, profundísima Bueno Míralo Míralo, todo feliz, ¿sabes? Todo feliz, ahí Disfruta de la piscina Bueno, qué caso Que yo no sé por qué estoy feliz, Nacho Porque es que no sé cómo ha acabado aquí Estaba jugando Con unos portales Y de repente He cruzado Sí Y había un montón de serpientes Muy peligrosas Pero, hijo Súper grande Pero, en plan, muy grandes Las serpientes ¿Eran inmensas o qué? Y yo, te lo juro Como este edificio de grandes Escúchame, pero esas serpientes Son megalíticas, ¿vale? ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Que te ayude a volver a esa dimensión Para volver a tu casa o qué? Sí, porque he cruzado un portal Pensando que era El portal de regreso a casa Y no era Y he aparecido en una torre Muy rara Que parecía la de Hello Neighbor Que parecía la casa de Hello Neighbor Sí A ver, yo tengo un vecino Por ahí que curiosamente Es el de Hello Neighbor Porque de vez en cuando aparece Hace ya dos años que no aparece Pero, a ver, técnicamente Vive ahí, ¿vale? Eh, detrás de esa casa Puede ser de la calle Del Molino ese Detrás de la calle Del Molino Sí, 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 sí Vale, perfecto Pues, Hipo Acompáñame Te voy a enseñar un secreto Esto no se lo suelo enseñar A todo el mundo Pero, como eres una persona De confianza Solo te pido que no se lo digas A nadie Vale Pero a nadie A nadie Literalmente a nadie Pero otra persona Que no se llame nadie Si se lo puede decir, ¿no? No, Hipo No, hijo mío No, a nadie Ah, global Global A ninguna persona ¿Sabes? No me hagas la broma Decir no sé qué de nadie Y pongas ahí al enanito ¿Sabes de qué te hablo? ¿Sabes el meme de nadie? Sí, sí, sí Es ese tío enano Bueno, perfecto Sí, sí, el tío enano Una pregunta ¿Por qué tienes el espejo tan sucio? Eh, yo no entraría aquí A esta habitación de Elías Se puede enfadar mucho Si te ve por aquí Ah, vale Me voy De hecho, creo que te ve por aquí Y te echa patada de la casa Ahí, pues, a patadas te echa Mira Esa es la habitación de Pangri Pero igual es tu habitación Mi habitación está aquí arriba, huevón Si te lo he dicho Está aquí, mira Venga, tú rápido Ah, pero, pa Yo pensaba que en tu habitación Iba a haber, eh Todo ¿Todo? O sea, las herramientas O lo que me fuera a dar No, 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 no Ven, ven Eso está en otro sitio Te lo voy a enseñar Por eso te digo que no se lo digas a nadie Porque si no Tenemos problemas Debajo de casa Tengo un laboratorio Tengo un laboratorio experimental secreto ¿Qué? Esto es el laboratorio de Elías ¿Vale? Ni una sola palabra Ni un gesto Ni mirada apasionada ¿Eh? Ni restos De los besos que antes me dabas ¿Vale? Vale Vale Tengo por aquí todo preparado Tú no vas a poder abrir No te preocupes Ya te lo doy yo ¿Vale? Y te explico cómo funciona esto Porque como es tu primerito día A lo mejor no sabes qué carajos hacer Toma, Ipo Aquí tienes Eh, pa' ti 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 Y pa' ti ¿Vale? Equípate la armadura normal El arma se recarga Agarrando el cargador Y metiéndolo Pa' tontitos Prueba Si le das rápido Lo hace más rápido Si le das en plan dos veces Esa es Esa es Dale otra vez Y va más rápido Esa es Y ahora mira Con el click No, cuidado Cuidado Con el click derecho Apuntas ¿Vale? Y luego disparas ¿Vale? Con el click derecho ¡No! Que me matas Una más y me matas No lo hagas Tranquilo Ya está Ya lo has probado Ya estás contento ¿Estás feliz? Venga Vámonos Vámonos para ahí A hacer la misión esa que nos han mandado ¿Vale? Vale Te puedo intentar echar una mano Hombre pues estaría guay Me gusta el mundo Pero te voy a decir una cosa La próxima vez que me des un arma de este calibre Que no se me estiren tanto los brazos ¿No? Que creo que se me han hecho más delgado Eh, sí No te preocupes Eh, es un efecto secundario utilizar armas Eso no hay ningún tipo de drama Ven por aquí Ven Imagino que viniste por esta parte Por el otro lado Y interpreto que si me dices que apareciste detrás de la casa Debería ser por aquí ¿Recuerdas donde estaba el portal? Por esta zona Mira, aquí está Aquí está Sí, sí, sí Vale Hippo ¿Quieres cruzarlo tú primero? Lo cruzo yo primero Lo cruzo yo Venga Lo cruzo, lo cruzo Vale Lo cruzalo Hippo Nos vemos Adiós, Hippo Ha sido un placer conocerte Ten cuidado Vale, chicos Ahora cruzo yo Y me encontraré con la dimensión A la de tres Una, dos Y Vale Y pues ya estamos Dios, hay un montón de serpientes Escúbete, escúbete, escúbete Eso es lo que te estaba diciendo Dios Pero escúchame ¿Qué es este sitio? Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Que parece como de maravilla Es extraño, ¿vale? Pero en mi época de militar En el ejército En la base De área 51 Estos Estas serpientes Las llegué a ver Y se pueden matar fácilmente Con este tipo de armas Bueno, como cualquier tipo De ser vivo Imagino Con un par de disparos De un arma Le mata, ¿no? Vale, te estás poniendo tonto No, no, tranquilo Hippo que vengo a ayudarte Si quieres Cojo el portal de regreso Me piro Y te dejo aquí tirado, ¿eh? Vale, pero me dejan las balas Sí, hombre Mi nariz te dejo las balas Venga, vamos a intentar limpar esto Ten cuidado, ¿vale? Que no te hagan daño Inténtalo Porque en cuanto vengan Un par de ellas En cuanto dispares a una A lo mejor vienen todas, ¿vale? Hay que Tenlo con cuidado Y apúntele bien Es muy importante apuntar bien ¿Vale? Te carga, te carga, te carga Sí, tranquilo, tranquilo Yo voy por este sitio Tú voy por el otro, ¿vale? Tú ven justo por ahí enfrente No las cargues a todas Déjame también ver Como las eliminas, Hippo Me gusta mucho Ven, ven, ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Me atrinchero, me atrinchero a esa Mira, la cabeza Esa de ahí del frente Dios, pero bueno, Hippo Pero eres un militar Experimentadísimo, hermano Claro, tío Pero a ver ¿Tú no conocías mi historia? No, tío Pero por lo menos estuviste En la guerra de Azerbaiyán, ¿no? ¿Dónde queda Azerbaiyán? Ahora mismo no lo sé No tengo ni idea Mira, pero ¿sabes qué? Gracias Dime ¿Sabes quién es Chuck Norris? Chuck Norris, sí El tío ese que le mete un puñetazo Y mata a todo el mundo de los puñetazos Pues mira, hermano Fui entrenado por Jet Li ¿Vale? Ese no sé quién es Jet Li por Chuck Norris ¿Y cómo se llamaba este Que era chino también? Sí, ese Dios Vi una película ayer que hablaba de él Eh, Jackie Chan, no El otro, el otro Bruce Lee No, Bruce Lee El Bruce Lee Fui entrenado por el mismísimo Escúchame, tontería fuera, eh Fui entrenado por el mismísimo Bruce Lee Antes de que falleciera Escúchame, Ipo Pero tú eres una leyenda viva Entonces, ¿para qué me pides ayuda? Porque a veces necesito un poco de calor humano Ipo, me das miedo, eh La verdad es que me das miedo Anda, vamos a terminar de matar a estas serpientes Anda, que ya podemos empezar a investigar esto Vale, ahí está Y queda una por aquí que le he dado visto O sea, le acabo de ver dando la vuelta Espérate, mía, 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 mía Me la has quitado Te la he quitado, Ipo Te la he quitado Lo siento, Ipo Lo siento Ten cuidado con ese arma Ten cuidado, Ipo La madre que te parió Que me matas Que se me dispara solo Que no controlo Ay, perdón Perdón, se me ha desviado No, que me matas, me matas, me matas Tranquilo Que tu arma hace más daño que la mía Anda A ver, ¿qué está pasando aquí, tío? Parece que estamos como en una dimensión artificial Luego, por el estilo Bloques de tierra para arriba Bolonchos de tierra Nubes artificiales Árboles de gominola ¿O de qué será esto? Seguro que son comestibles Oye, te digo una cosa Prueba a lamer el árbol Voy a probarlo a lamerlo Pero te voy a decir una cosa Si todo el mundo deja 10.000 likes Espérate, voy a lamer este Que está más bajito Espérate Si todo el mundo deja 10.000 likes Y pone lo de hipo y nacho sexy Sí Exploraremos otra dimensión de este estilo Ostras, estaría muy guapo, estaría tremendo ¿A qué sabe? Álgodo Chúpalo No sé Que lo chupes Voy, voy Ah, pues Pues sí que está dulce Oye, pues está más bueno de lo que me esperaba La verdad Me esperaba lamer una cosa más asquerosa Mira, hay un castillo por aquí ¿Qué habrá dentro? Oh, pero qué grande es el castillo A ver, es un, yo qué sé Ser un mini castillo de este sitio raro A mí que me cuentas hipo Oh, ¿sabes lo que me recuerda? A los castillos de Super Mario Eso mismo te iba a decir Me recuerda a mí también a los castillos de Super Mario Mira, hay dos ciervos Y dos tronos Y también hay un cofre ¿Y qué hacemos con esto? No lo sé, está cerrado Tiene una cerradura Pero yo no tengo llave para abrirlo ¿Tú tienes ya alguna llave? No, pero serán los dos tronos para los dos reyes Pues podrá ser ¿Podría ser que seamos los nuevos reyes de esta dimensión o qué? ¿Nos quedamos a vivir aquí? ¿Nos quedamos aquí a vivir, Nacho? Hipo ¿Y Dios? Escúchame Hipo, solo me quedo aquí a vivir Si me garantizas y me prometes que volverás alguna que otra vez Vale Hipo ¿Nos acabas de cerrar aquí dentro? Hombre, habrá que dormir, ¿no? Eso es verdad Pues nada, Hipo Venga, siéntate Y a descansar Que a mí ya me están dando el sueño Buenas noches Cuidado, cuidado Eso es, tíralo Ah, no, 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 no No, 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 no